Hola, buenas tardes, venimos con un nuevo capítulo de Dome Starved Together en la Forja. Estamos aquí Dr. Hoffman, Nils, Yenia y Pablo Rondaart, todos juntos. ¿Qué pasa chicos? Cierto, también estamos con Giri, llamado... Tuvimos un pequeño problema a la hora de seleccionar personajes y hemos pillado dos de estos, así que voy a jugar con Runner, con Wilson. Así, porque así, porque puedo. Bernie, colego, baila. No me pude fallar, era más difícil fallar ese disparo que acertarme, tío. Bernie, baila. Baila Bernie, baila Bernie. Bueno, tengo que hacer esto. Mirarme, mirarme todos. Yeah, yeah. ¿Qué pasó? ¿Cómo se hace el viento en piedra? ¿Por qué? Porque manqueaste seguramente. ¡Que no! ¡Fue un buff! Alguien comenta sobre no sé qué, sobre un manqueo. Aún no hemos llegado a aclarar a la emoción de que manqueo, pero... ...parezco. Venga, venga, chicos. Bueno, de lo malo, malo, ahora si muere un Wilson tenemos otro. ¡Venga, venga, güey, güey, güey! Tengo que pensar el lado bueno. ¡Venga, ahí! ¡Echa un Pedro! ¡Venga! ¡No eres puerco! ¡No me estés picoteando! ¡No te meto! ¡No me estés picoteando! No, 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 no. Eh, eh, nuevo baile. Aprende. Venga, here's Coco. And the brother. Here's the Coco. Buah, qué talizas que es. Me encanta el robot este que solo tiene la cabeza del robot. El resto es un jambo tomazado. Mis pies son de Weaver. Le da profundidad a la historia. ¿Qué haces pegando a mi Weaver Bottom, eh? ¿Qué haces pegando a mi Weaver Bottom, eh? ¿Qué haces pegando a mi Weaver Bottom? No me pegues a mi hijo de puta. Oye, ahora que lo pienso. ¿Para asegurar victoria si en vez de DPS, todos los DPS vamos Wilson? Sí, yo ya lo había pensado Oye, no te ríes Pero me parece una idea Incluso el runner El runner Wilson, yo puedo hacer runner Wilson Y ni lo veo Vamos a la mitad Pues así como coña A ver Para un partido rápido anótala Pero para Para asegurar victoria Pues yo creo que es casi 100% seguro Porque mientras queden Que resucite Yo sí que siento seguro Uy, este da ¡Uy! ¡Mira ahí el runner donde lo toco! Es el alma de la puta fiesta Berni, te queremos Berni, te queremos Berni, te queremos Berni, te gato Berni, te queremos Berni, te gato Lo, 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 lo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, de lo malo malo Bueno, de lo malo malo Te resucitamos Lápido Tenemos a Red No pasa nada Y el A mí me quedan Le damos una armadura y a luchar, tío, él baila él sí que sabe cómo bailar ¡Venga! 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 ¡La de un límite se va a salir! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete a él! ¡Como animales! ¡Hay que avivar la fuerza! ¡Tortuguita! ¡Tortuguita! ¡No! ¡Au! Voy a aprovechar mientras tanto a cambiar de su levantada para estar más inquiados ¡Venga! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Jesús! ¡Vale! ¡Si nadie se quiere... ¡Bueno, sí! ¡Bueno, sí! ¡Eh, Pablo! ¡Pillate esto! ¡El 5! ¡El 5! ¡El 5! ¡El 5! ¡El 5! ¡El 5! ¡Cabr! ¡Campions! ¡Oh, mal grupo! ¡No! ¡Sup! ¡Sup! ¡Y no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Tiro, tiro, tiro. Verdi! Tanqueando el tenero, tío. Tanqueando el tenero, tío. No, no petrifique. Ahora petrifique. Uy! Uy va! Ahora me muero. Uy! Tiro. Voy a morir tú también. Si no puede uno, puede el otro. Tenemos el otro. Pensaba en el lado bueno de los otros. Tiro. 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 Muy bien, vamos. O hierro querido. Cómo podíamos jugar antes que quedaste a Verde? Alguien lo sabe? Uy Agua, agua ¿Ves a 10? Jejeje Buah, que voy a ir a la infancia A luz Morre 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 3 seca del mando no me la voy a jugar con este de... así que voy a ir a lo top seguro me voy a meter aquí en el chismito del top y voy a poder dar vueltas mientras me ve Pugna como me río de su mono que pasa Pugna? Pugna como me río que pasó compañero? ha salido el otro libro bien venga guarrila guarrila ya está aquí Luis va guarda la primera vez que el de la que me da jajajajaj jajajajaj mierda no lo puedo arruinar el baño se ha muerto Vigail yo no se que hace es que a ver que ya ya pero no contra los cerdos aguanto un montón vaya capuu si nadie quiere esto me la llevo que quien es el healer? si pues tienes la corona aquí colócalo que corona que la paga que la paga esta de urrana eh uy vaya hostia uy vamos paquete joder estoy tonta vamos paquete es que ya ha quedado ahí uy uy boooo al final si me la voy a poner esta así aseguras muévete de ahí vale Mierda, joder. Tengo retraso. Killing. Voy, voy. Pues nada, estamos aquí con el segundo gorila. Guau, qué aceleración tiene con la capa también grande, eh. Ya está. Ya está. Ya he cagado. Lo cargamos antes. Ya. Ya he cagado. Ya he cagado. Ya he cagado. ¿Y Luis? No, pero no hay fallo. Yo cuando empecé a estar jodido cambié a la capa de velocidad. Desde que me la puse no me ha tocado. Es que antes llevaba la armadura pesada. No, la pesada pesada, la intermedia. Sí. Pero ahora que llevo la capa esta de correr, tío, es que no te toca. No, no, no lo sabe. No hay fallo. No hay fallo. No hay fallo. ¡No! 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 ¡La mina! ¡La mina! ¡Salía! ¡La ya! ¡Lo llevo! Le he estado pegando duro o sea... no os debería de tirar demasiado ¿eh? ¡Para que pica! 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 ¡Serio! ¡Vamos al medio! ¡Voy! ¡Qué top! ¡Wow wow wow! ¡Solo hay armaduras de madera! ¡Solo hay armaduras de madera! ¡Solo hay armaduras de madera! ¡No hay ninguna armadura de daño más! ¡Perdón que no! ¡De daño yo tengo! ¡Perdón! 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 ¿Quién atacó? ¡Yo! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Porque le mola a... ¿Y esa vez se le gusta? ¡Pero es tan... tan gratis! ¡Perdón! Yo diría que un meteorito más y ya va Pero que no lo pegues para allí, tío Healing, healing, healing Hay que meterlo, hay que meterlo Aquí hay otra, cuarta cerdada Ocha, chaval Vete parando Sí, sí Está peleando Pero ahora, ahora por favor Es muy gratuito todo Ni medio Aquí Quieto A ver, curación Tótem es de los de escudo Hay que cargarse de arriba Ya está Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues mataron los tíos ¿Por qué no...? Morí ¿Dónde estás? Vale, yo te vi Levantando, levantando, levantando No, 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 levantando Me he fokuseado Morillo Voy, 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 voy Ah, voy a ir No, 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 no Que alguien le quita de encima el cerdo Joder Joder Ahora Ahora Me muero Me pongo la corda de runner para resaltar a peña más rápido Me he muerto Ahora hay que llevarle para la esquina A ver A ver, recupera A ver, recupera ¿Para la esquina? Para esta de aquí, que está más cerca La que está más cerca Mira que bajo el giri Que siempre me da las gracias Que a ver, te lo he resucitado Ha sido aflato Joder, ahora con avi ¿Pero por qué me viene de mi esquina? A cualquiera, pero... Hay que llevarle una esquina A ver A ver Frename Cureme ¿Quién ha muerto? Pablo ha muerto Pablo, sí Igual ya, ya está ahí ¿Para aquí arriba? Para la otra Que es otra persona Da igual, da igual Que el ataque es uno solo El que le vaya a llevar pa' ahí, venga ¿Para aquí? Vale 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 Voy a ir preparando Más terbatanas Para el combate Me va a dar Me va a dar Me muero Uhhh Ahí, mira Vale, vale Perdón Vale, chupito Tengo la bóstia Yo estoy en el medio de eso Tiene una diaba Así que Fue... Pagarte los pecados Tiene la esquina, Jey No tiene la esquina Jey No tiene la esquina No tiene la esquina, que apuntes más No tiene la esquina No tiene la esquina Pero... Buenas 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 Ya estás Dios mio Te cagado Bien, perfecto, tanqueé yo la hostia Buah De puta madre A ver Le meto el mini stun Va, 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 va Esto está más muerto que muerto en el muerto Uy, perdón Te hemos pillado de puta madre ahí Ya, acabamos Va, 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 va Disfrutad de los últimos momentos del warrior Ahora nos matan Ahora sí, pentakill Han sacado una nueva habilidad Que nos mata todos instantáneamente Me he muerto, me he muerto Sí, 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 sí Dos Wilson para resolver No las he muerto en tu vida Dos más ajitos, más rico ¡Qué epic ese final! Y por supuesto, victoria Chuchuchuchuchua Con mucho Oro Y